El alcalde del distrito de Yaután, José Luis del Carpio Mengarejo, rompió en llanto tras denunciar ante las autoridades de Chimbote, que recibe amenazas de sus adversarios políticos. En realidad, ya no puedo seguir y quiero que sepan que es bien difícil estar en esta situación. Ya les pido por favor a la policía que intervenga y haga su trabajo. Visiblemente atemorizado, pidió resguardo policial. Me han ido a buscar sicarios de Trujillo, según lo que dicen, y de organizaciones de acá de Chimbote. El burgomaestre de Yaután ya sobrevivió a tres atentados y ante el peligro constante que corre él y su familia, asegura que dejaría el cargo de la alcaldía si es necesario. Si tengo que dejar el cargo, dejaré por mi familia, por mis hijos, pero en realidad es mucho. Yo creo que ustedes me entiendan que ninguna persona puede vivir escondiéndose. Según denuncia el alcalde, las amenazas de muerte en su contra las viene recibiendo hace más de un año. Hace un año y dos meses de lo que va en mi gestión, vengo teniendo una serie de amenazas a través de mi seguridad, los gerentes o funcionarios que trabajan conmigo. El alcalde de Yaután expresó su caso ante la reunión de autoridades del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana de la Provincia del Santa, realizada en Chimbote. El alcalde de Yaután expresó su caso ante la reunión de autoridades del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana de la Provincia del Santa, realizada en Chimbote.